Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Bioshock Infinite y vamos a comenzar... Uy, no, perdón, me equivoqué. Vamos a comenzar los dos DLCs, Panteón Marino. Así que vamos allá, Panteón Marino, episodio 1. Vamos allá. Ah, hombre, qué sé yo. Vamos a dejarlo en difícil. Lo pasaré mal, pero voy a dejarlo en difícil, porque ya jugué el juego entero en difícil. Bueno, Panteón Marino, este ocurre en Rapture, eso ya lo sabía, que además Panteón Marino pues más o menos se supone. Vale, mira, ves de hecho la pistola se ve que es de mucho más avanzada. 31 de diciembre de 58. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué tal fuego para empezar? ¿Es Elizabeth? Aquí no son... Mira, ves, salud más EVE. Oh, es Rapture. Solo con esto ya te lo han dicho todos. Salud más EVE. O sea, EVE. Fian cigarrilla y la mujer. Es Elizabeth y yo soy Booker. ¿Tiene nombre, señorita? ¡Ojo! ¡Ay, la, una, una liter sister! Con los sitios de beneficencia de Fontaine cerrados, no hay lugar para ella. ¿Pero la conoces? Como he dicho, está muerta. Perdida. Mira, no sé a dónde quieres. Perdida no significa muerta. Dime tu tarifa y te pagaré. Pero seguro que lo harías gratis, ¿verdad? No te sigo. Algo me dice que lo harás. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Bueno. ¿Me ha salido algo? Bueno. Booker de Wind. Estamos en Rapture, en teoría. Sí, estamos en Rapture. No puedo correr ni nada. ¡Oh! 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 Al parecer, mi instinto estaba en lo cierto. ¿Dónde está Sally? No lo sé. Pero sí sé de alguien que lo sabe. Sígueme. ¿Sally? ¿Quién es Sally? Sander Cohen. ¿Por qué siquiera preguntas? ¿El mejor álbum del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué preguntas siquiera? Y mete a Sander Cohen en tu mundo hoy mismo. Ahí puede aquí arriba. Booker de Wind. Investigador privado. Contento, Rapture. Vaya, no se puede. Pero esta es... Mira, por fin rapemos a Rapture bien. En plan... No está destruida. Está guay. ¿Qué significa ella para ti? ¿Para qué la necesito? Es asunto mío. Pero sé por dónde empezar a buscar. No, y qué mona. Algo me dice que un hombre con tus particulares talentos podría ser útil. Buenas tardes. Buenas tardes. Como mola. Los mantones de Fontaine se ponen en los antiguos grandes almacenes. ¿Sí? Nada, hombre. Tranquilo, hombre. Eh, colega. Retrocede. Ojo, perdón. Madre mía. En Rapture sois unos... Usa la otra puerta. La otra puerta está cerrada. Ah, no, que se puede entrar. Creo que Ryan es un pez gordo en un estanque horriblemente chico. Lo que tú digas, camarada. Si yo estuviera al mando diría, ¿por qué solo una ciudad? ¿Por qué no dos? Muñeca. Dinero. Eh, son dólares. No son águilas de plata. Ahora funcionamos con dólares. Oh, me he enterado de lo de tu amiguita. Qué lástima. Qué amiguita, Kate. Si estuviéramos hechos de vulgar barro, Einstein habría seguido siendo encargado en el registro de patentes. Nuestra responsabilidad es... Es cuestión de tiempo que los gorilas de Ryan den caza a todos los que hablan mal de él. ¿Qué les ha pasado a esas niñas? ¿Qué son? Mira. ¿Dónde te habías metido? ¿En una cabina de Arcadia? Son Little Sisters, fábricas de Adam. Es grotesco. Sí, bueno. Rojo significa papel. Verde significa cruzar. Es una norma que saben todas las niñas. Las adoctrinan delante de tus ojos, ¿eh? Míralas. Gracias al sistema de defensa doméstico de la industria. ¿Compromisos? ¿A esto hemos venido a Rapture? Me podía haber comprometido en Red Hook. Solo somos hombres y mujeres, Allen. Si te conformas con esa convención, nunca serás feliz. ¿En qué país caben los hombres como yo? Hombres que se han negado a decir sí a los incrédulos y a los parásitos. Sí, sí, pero hasta Andrew Ryan se toma un respiro. Está fumando, cómo mola. Mantiene el cigarrillo todo el rato. Vamos, vamos. No tenemos todo el día. Es una batisfera. Mira, batisfera. Ah, no. Son las... No sé. Televisiones y tal. ¡Mira! Nuestro amigo. No, amigo, no. Qué guapo. Son señores. ¿Para qué sirve la luz verde? Una vez vi uno con la luz en ámbar y no quiero saber qué pasa cuando se pone roja. ¿Qué pasa? Acaba de una vez. Tienes idea de lo valioso que es mi tiempo. Hoy. Claro, ¿cómo estará esto conectado con el multiverso de Bioshock? Supongo que nos lo acabarán diciendo. Ay, mira, una pareja homosexual. No, de momento no hay mucho que... Los pobres de espíritu pueden heredar la tierra por lo que a mí respecta. No estoy bien aquí, Raptor. Ok. Arte, ciencia e industria. Las bases sobre las que se refiere cimenta a Raptor. ¿Te ha sonido muy fuerte o...? O eso lo oigo yo muy fuerte. No lo sé. Espero que esté bien. Si no, lo ajustaré luego. ¿Qué gracia? ¿Qué gracia? ¿El qué? Mira que no saber nada de las Little Sisters. ¿Cuánto tiempo llevas en Raptor? Digamos que no salgo mucho. Pero tienes ojos y oídos, ¿no? Si quisiera compartir la historia de mi vida, señor DeWitt, escribiría mis memorias. He aprendido que Raptor es un lugar donde la gente sabe que no hay que meterse en asuntos ajenos. El puño. ¿A dónde vamos? El hombre que buscamos está en el jardín de las musas. Mis fuentes no te importan, DeWitt. Si tienes una información mejor sobre el paradero de la chica, te sugiero que eches mano de ella. Claro, pero puesto que... Claro, hombre, tiene sentido. Puesto que Raptor ocurrió más adelante... ¿A dónde vamos? ¿Cuándo fue la última vez que viste ahí? Te la arrebataron, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? La cogieron en el Surprise. Estabas jugando y... Desapareció. Era tu hija. Pero tu hija no era... Uy. Dice que apareció flotando en los muelles. Pero viste el cuerpo. ¿Viste el cuerpo? Este mundo valora a los niños, no la infancia. Hay un provecho que sacar y hombres que lo sacan. Te estoy llevando ante uno de ellos. Oh, 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 oh. Solo muchas veces me dan estos vaídos. Se me pasará. ¿Un refresco, señor? Señora? Estamos bien, gracias. Ah. Vale. Es verdad. ¿Cómo los Splinter estos es de...? Por fin, gente. Como mola, echa hielo a los... Por fin, gente que usa plasmidos, aparte de yo. ¿Cómo voy a trabajar con la pierna reventada? El capataz dice que debería haber ido con más cuidado. Algo surgirá. La adversidad es la madre de la oportunidad o eso dice Raya. Jol. Vale. ¿Cómo mola una raptura arreglada? ¿Dónde has estado, DeWitt? ¿Esperas que bebas solo? Oye, hombre, ya te acompaño. Mira, alguien que te conoce también está bien, porque si tú llevas mucho tiempo viviendo en esta ciudad. Galería La Pugna del Artista. Esto es de Coen. Caramba, hola. Hola. Un momento. ¿Pasa algo? Estoy viendo el este de Coen. ¿No puedo pasar o algo? Vaya. Ahí parece que habrá cosas. A lo mejor cuando todo esto se vaya al cagarro puedo entrar aquí. Ahora nos parece muy lejano. Espero que toda su panda se esté divirtiendo mucho. Encerrada. ¿En serio oí de esto? Mierda. Ah, no. Me han dado dinero. Mejor dejarlo mientras se gana. Ese Udo ganado. Descontaminado Fontaine. ¿Estás en el... Mira, ahora tiene sonido. ¿Tienes sabiduramente samplificado productos de Fontaine Futuristics? ¿Pero sabes por qué Ryan Industries lo salvó? ¿Frank Fontaine? ¿Lidero de negocio y benefactor de la gente? ¿O si era el mejor amigo que el Parasite ha tenido? ¿Estás consciente de que sus negocios se fueran frente a una retina de combate? ¿Y también has sido mentido por su propiedad de negocio? También es verdad. En su clínica libre, los pacientes se convirtieron a los sujetos de test, y sus orquedores eran lugares en los que los niños desaparecieron y nunca salieron. Una vez que se aprendieron la verdad, el Consejo Central llamó al arresto de los usuarios de Fontaine Futuristicos. Pero, un cobardeo al final, Fontaine encontró un helado de bolsas, preferible para enfrentar la justicia. El Consejo preguntó que las industrias de Ryan assume el burden de la justicia de los asuntos de Fontaine. Y Andrew Ryan aceptó ese burden para el pueblo de Rapturisticos. Ahora todos los ciudadanos pueden disfrutar de estos productos, libre de tainta criminal. Ahora lo sabes. ¿Qué haces perdiendo el tiempo con ese? Te reviento. Le hablas a Elizabeth. Los matones de Ryan se llevaron a Fontaine por una razón. ¿Puedo ayudarte? No. Ahí ya vamos. Ya hemos estado. Frank Fontaine. Ese sí que era de fiar. Uno de los maestros. Rapture Records. Hola. Pasen, pasen. Lástima. Moriría que podías tocar o algo. Que en plan, de verdad supiera. Bueno, no parece haber nada. Ok. Hablan mucho pero no me voy a parar a oírlo todo. A ver. Cohen. Uh, Cohen. Está enfermo. Encontraremos a mi fuente dentro de ese. Cohen. ¿Qué tiene que ver ese lunático con Sally? Que tiene gente de verdad aquí metida. Que está loco este hombre. Fiesta privada. Una entrada sin invitación. Fiesta privada. Prohibida la entrada sin invitación. La pugna de la revista. ¿A qué empresa representa el señor? ¿Empresa? Sí. ¿A qué empresa? Investigaciones de Wit. El señor Cohen no se mezcla con detectives privados. Solo se han enviado máscaras de invitación a artistas y artesanos. Estoy con la pugna del artista. No se esperan. Sin máscaras no se entra. Se ha estirado el tipo. Esas máscaras de invitación deben de haberlas enviado a los artistas locales. Bueno. Pues supongo que tendremos que convencer a alguien de que nos deje una. El de Raptur es un buen negocio. Dice que está patrocinado por la pugna del artista, la regla de oro y discos Raptur. Supongo que podemos empezar en esos comercios. Ah, míralos. Como hemos visto, ¿no? Al parecer tienes tres tiendas del lugar. Pueden haber decidido invitaciones para el Club Cabin. Puedes elegir el objetivo que quieras en la pantalla del objetivo. Pulsa Q para acceder. O sea, pulsa O para acceder a ella. Vale. Elijo cuál. Elijo cuál. Venga, esta. Por ejemplo. Discos de oro. ¿Qué te trajo a Raptur? Un hombre. ¿De verdad? No me pareces una chica romántica. No era ese tipo de hombre. ¿Entonces qué? Hay una deuda que debe pagarse. He conocido un montón de prestadistas. Tú no lo eres. No era ese tipo de deuda. Las referencias. Oye, ya aviata. Las invitaciones al espectáculo de Coen son muy codiciadas. Nadie nos va a dar una porque sí. Lo mato. ¿Crees que puedes distraer al dueño de la tienda mientras echo un vistazo? Tú busca la máscara. Deja las distracciones para mí. Vaya, hola. Perdón. La señora tiene unas preguntas que hacerle. Hemos venido antes, sí. Sí, por supuesto. Eh, está sonando la de Under, Under the Sea. Es de Trenet. Coen envía esas máscaras en una espelotita sea. Debe de estar en otro sitio. Mierda. Acabo de dinero. Voy, 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 voy. Madre mía, qué calores, Elizabeth. Que eres mi hija, chica. La regla de oro. La regla de oro está al otro lado. O subimos las escaleras hasta la pugna del artista. No sé, ya para... Se te ve bastante rápida, eh. Todos desaparecidos. Ryan... Es el nuevo Houdini. Los tiene en unos grandes almacenes. En los de Fontaine. Si quisiera esto, me podría haber quedado en Vladivostok. Los matones de Fontaine no eran más que un atajo de parásitos. Ryan ve la corruptura. Claro, hay como... Los que van con Fontaine y los que van contra. Buen día, señora. La regla de oro. ¿Vas a hablar con la señora o...? ¿Has visto el bomboncito con el que he entrado? Bueno, pues trátala como a una reina, amigo, y te compensaré por ello. ¡Claro! Ahora mismo. Me interesa esta joya. ¡Oh, excelente! Tiene buen ojo, ¿verdad, señorita? Es un anillo de oro de 18 kilates con zafiros y diamantes con el cuño de parís... ¿Con qué? Con qué tranquilidad te vas, eh. Encontrar esa caja. Es mucha chachara para hacer un anillo robado. Nada. Solo nos queda un sitio. Supongo que da igual donde vayas. Lo que me asegure un ladrón de tumbas me importa un comino. Si devuelve el anillo, el asunto quedará entre usted y yo. ¿Vienes a mi tienda a decir estas sandeces? No me lo puedo creer. Coge la puerta, vagabunda, o haré que te peguen una buena. ¡Quítame las manos de Esteban! ¡Bum! ¡Madre mía! Pero nos queda un sitio. ¿Y si resulta ser infructuoso? Cruzaremos ese puente en su momento. ¡Madre mía! Bueno, porque en cada lugar entras con un... Con una mentalidad distinta. Mira, vale. Era esa de esa aquí. Parece que da igual donde vayas. Siempre va a estar en el último sitio. ¿Quieres ayudar a la damita? Sí, por supuesto. ¿Ayudar en qué? Esto se puede... Es interesante, ¿verdad? Es un Sander Cohen original. Lo llama miasma. Uy, qué horrible. Lo siento. Yo sé muy poquito de arte. ¿Dónde esconderá esa caja? No quiero abrir la boca porque... Ajá. Ahí estás, pequeña hija de puta. Me ha dado mucho en lo que tengo. Me siento un poco extasiada. ¿Le importa si regreso mañana a que me siga enseñando? Estaré aquí. A su servicio. Hasta mañana. Resta Elizabeth. Que no vamos ahí. Venga. Niña. Elizabeth. Una vez. Bueno, pues me voy a Cohen. Da igual donde vayas, supongo que... Oye. No se me pasa esto, eh. Uy. Es un poco embaucadora. Es un poco embaucadora. Da las gracias de eso, mi padre. Opa, sí. Era un hombre que estaba cómodo en muchos papeles. Jaja. Madre mía, pero cómo... Cómo la suelta. Venga, entra en el club. Si no confías en el consejo de quien va a hacerlo. Supongo que tiene la gente. Ahora, ¿dónde me voy de encontrar? Ah, muy bien. El señor Cohen espera que participen en su función. Y Elizabeth no lleva más cara. Pasamos, pasamos los dos. Pasamos los dos. ¿Y quién es ese tal Cohen? ¿Algún personaje de Lampa? Peor aún. Es un artista. Un artista que secuestra niñas. La musa de Cohen es un poco más variada. Conozco a los de su calaña. Madre mía. Se les mete una idea en la cabeza y se acabó la conversación. No importa quién resulte herido. Madre mía, qué bohemio todo. Ay. No veo un cagarro. Hostia. El Cohen del primer Bioshock era mucho menos... Artístico y mucho más estrafalario. Claro que sí, hay conejos por ahí sueltos. Pero es raro que Elizabeth no lleve más cara. Es decir... No sé del conducto. Abríos a la música. Al espíritu de lo eterno. No. ¿Por qué falláis de esta manera? Para avergonzarme delante de mi musa. Nadie se burla de mi musa. Fistpatrick. Por favor. El bastón. ¡Sander, por el amor de Dios! ¡Aaah! 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 Sacadlos de aquí. Mi lienzo no puede tener ni un fallo. Madre mía. Está enfermísimo este hombre. En Raptor ya no hay espacio para los artistas. Está enfermísimo ese tío. O sea, se está pintando mierda mientras bailan y los electromuta. Hay que hablar con él, ¿verdad? Hola. Yo te maté en otro mundo. Bueno, yo no. Otro señor. Es muy complicado de decir. ¿Quién eres? Me llamo The Wit. ¿Es eso cierto? ¡Vaya! Este está como un quesito. ¿No está como un quesito, señores? Tengo que hacerte unas preguntas. Preguntas. ¡Sí! ¡Sí! La naturaleza del hombre consiste en preguntar. La del artista consiste en responder. No has visto. No es verdad. Vaya. Los artistas vemos más que la mayoría. Desde delante de todo el mundo estáis hablando de esto. Eres más de lo que dices ser, ¿verdad, pequeño pajarito? No es así. Llévala el collar con la jaula. Ten cuidado con esta, The Wit. Te llevará donde no quieres ir. Pero sé que la chica de la foto es importante para ti. ¡Uy, qué miedo! Hay tantas niñas que se escapan volando. Un baile. 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 ¿Qué crees que hacen los clientes de Coen con las niñas? ¿Acaso...? A veces, estos tipos carecen del capital de gente como Ryan y Suchon Menudo alivio ¿Ya has visto a esas Little Sisters? ¿Estás segura? Pero si Suchon la hubiera, yo lo habría sabido ¿Cómo? Porque lo até a una silla y se lo pregunté ¿Y? Durante 15 horas No sé qué hacer contigo, DeWitt ¡No, no, no, no! ¡Escucha y no seguiremos! ¡Ahí va! Chico, ni que lo hubiéramos hecho mal, yo que sé Es que... No somos muy listos ¡Ahí te voy a matar! Otra vez En cada juego me da más ganas de matarlo Lo he desbloqueado en las profundidades de Salitre Fier a su palabra, Coen nos dirigió hacia Sally Pero no sé qué ¿Hola? Señor DeWitt Señor DeWitt Señor DeWitt Tiene arañazas ¿Estás bien? Tiene la ropa rasgada Estoy bien Soñaba si repetías el nombre de tu hija Sally No es mi hija Pensaba... ¡Dolor y belleza! No es tu hija Claro, tu hija es... Bueno... Estos artistas son como padres e hijas ¿Coen? Te envío en busca de tu... Cría No hace falta que me des las gracias O sea, en este universo... No creo que te vaya a gustar lo que encuentres En este universo... O sea, en este universo no existe Columbia Sino que existe Rapture Y claro, este es uno de los universos en los que robaron a tu hija Cierto, cierto Lo que se me sigue chocando es... Encontrarás a tu pajarillo en el departamento de artículos para el hogar La edad de... La edad de... La edad de Booker... Dependiendo del lugar Hay dos personas se supone que Ryan tiene encerradas en ese lugar Las suficientes Fontaine había reunido algo parecido a un ejército Ahora están ahí abajo recombinados y como chotas Muy bien, hay un muelle ahí delante Los splitters O sea, ya los tenían... No hay que ser un hijo de puta muy frío para hacerle esto a alguien Ya, ya los tenían aquí encerrados Un panteón marino ¿Has leído tu contrato de presidencia con Ryan Industries? A perpetuidad Estamos todos enterrados en el mar Ya digo por qué Sí, por qué Comstock era viejo En... Vaya ¿De dónde la he sacado? Parece que hay provisiones por aquí, señor DeWitt Ya, congrijos Que me llames Booker Si no te importa Vamos a dejarlo en señor DeWitt Uy, aquí lo dice What the fuck ¿Qué ha pasado? Tres balas ¿Cómo te metes aquí con tres balas? Un alito enfermo Eh, sí, ya lo sé Ah, tengo plásmidos What? Ah, bueno, solo tengo dos Posesión y beso del diablo ¿Por qué posesión y beso del diablo? Es decir... No sé En este universo se llaman así, supongo Es que no sé si se llamaba Beso del diablo En... En Rapture No me suena nada, eh Bueno, no sé A lo mejor sí No me acuerdo Mira ahí arriba Eh Vaya Me cago en la leche No importa Tú sí que lo sabes, eh, perra Tú vienes de otra dimensión Tú vienes... El gatito Garfio se ha atascado Señor DeWitt Se acerca alguien Que no puedo bajar Vale, tiene congelador Muy bien He arreglado el Garfio Hasta luego Ah, me puedes dar munición Porque ya voy sin balas Mierda Que no me acuerdo cómo sé Ah, vale, con la E Eso quería saber Partículos para el hogar Es donde Cohen ha dicho Que estarías allí Los tres edificios Están comunicados por tranvías Debemos procurarnos uno O sea, este es... Optimismo, señor DeWitt Ayuda en situaciones como esta Esta es una dimensión En la cual... O sea, una de muchas En la cual Hay ganchos aéreos Y en la cual Supongo que raptaron A tu hija De pequeño O sea, de pequeño Cuando eras muy bebé Raptaron a tu hija Y te viniste a Rapture ¿Cuándo viniste a Rapture? Sería por el... Dios Supongo que el 51 No El 48 Es una gran diferencia El tiempo La vida que llevaba antes Todo se vuelve como borroso Pero claro En este universo La guerra sí que ocurrió El 49 El 49 seguro La guerra sí que ocurrió, ¿no? La... ¡Uuuh! Mierda Maldición Estás hecho polvo, señor DeWitt Estate atenta Por si aparecen más explíces Nos pueden hacer cosas peores A lo mejor poniéndomelo en difícil Me la he jugado Nunca he visto un pájaro Al que no le guste el alpiste ¿Qué os pasa? ¿Os creéis que es veneno? Vale, no hay nada que pueda coger Es que hay muchos Y no tengo Nada Quizá no debería haber gastado Todas las balas Elisabeth está ocupada Las de los cojones Hay que matar a alguien ¿O cómo va el rollo? Rapture sobre hielo Habrá que matar Habrá que matarlos A lo mejor de un golpe lo mato Es que no lo sé Como sé Eh, mira ahí Ala Ataca Uy, pero ataca que él Eh, hey Mira, invernal Potencia de invernal Y jinete eléctrico Bueno, pero son ayudas ¿Tú no te suicidabas? Quería recordar que te suicidabas Cuando O sea, que estos tíos se suicidaban Cuando tal No se hace falta hielo Para Vale, me voy a comprar algo de munición Creo ¿Puedo comprar? Sí, gracias Gracias Vale Ahora puedes forzar, ¿verdad? Venga, pues dale ¿Ocupada con qué? Ah, vale Que tenemos que ver esto Una pista de hielo Deberíamos buscar a nuestro nuevo amigo aquí Mira, está en la última planta Pues a subir Vale, vamos para allá Cerrada, maldita sea Déjame ver eso Esto avanza muy lento Podría abrir esto con una ganzúa Hecho ¿Dónde aprendiste eso? Es algo que aprendí hace mucho tiempo Nuestro helado amigo deja un buen rastro Que solo hay uno Con hielo No se les puede matar Vale, a lo mejor no hay que No hay que atar He cometido un error Toma, ataca Uy, no me había dado cuenta que tenía escudo Uy, que me muero ya Un momento Vale Regenera, regenera Aquí había algo, ¿no? Sí, una Nada Oh, ropa Ah, sí Joder, es que voy a saber Puedes hacer algo de EV Cuando no es un plazo Para matar a un enemigo Venga ¿Me lo he equipado? No lo sé Supongo que sí Ya voy Ok Vale Una ganzúa ¿Es por ahí? No Cerrado Elizabeth Nos parece difícil Sí, nos han dado una Supongo que sería para usarla ahí Las cosas así valiosas Te dan dinero también Oh, una Thompson Dámela Gracias Gracias Oh, ho, ho, ho Uf Vamos a seguir como siempre, ¿no? Nos atrope el escudo No estoy yo ahora para Para luchar muy bien A ver, no puedo apuntar ahora Estoy disparando borracho No es quizá lo mejor Ahora No sé si esto está encendido, ¿no? Sí, la han terminado de reparar Vale, munición de Thompson Ya está, ¿no? Están dos muertos Eh, más ropa Perfecto Las tampas de plaznino Fueron potencia Y cuestan menos EV Venga Eh, me había puesto la Momento Ah, bueno Sombrero básico Lleva sombrero Eh, vale Esto No me los había puesto Equiparse Botas aún no tengo Vale Ah, escopeta Carabina Oh, la carabina Microondas Mira, tampoco hay tanto Sí, sí Se ve que esto no será tan largo Ahí dejó Debería dejar de beber Porque salud No necesito Y el EV en cambio Mierda ¿Qué me ha dado? Ah, vale Una Thompson Ya está Solo para que no moleste Vámonos Vale Alguien aquí tenía munición de Ahí está De pistola Bueno, del cañón De mano Que es verdad Que no es pistola Es el mismo cañón Que había en Personalidad De como yo Lo más bien No puedes comprar En un Por mi dinero Lo que raras Ah 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 Va Vale ¿Por donde es? No puedo enfagarme contigo Quiero Vale, no te quería matar ya Porque luego me la lías Okidoki Tengo que dejar de beber alcohol Tu tienes tu propio gancho o como va el rollo Lanzar trampa esta mejor porque cuesta menos ahora Sombrero, el daño del arma aumenta mientras el jugador apunta con miras y tras cada enemigo muerto Hasta 5, madre mía Adentro O sea, si hago así Está hablando en inglés la señora esta Ahora, fuera Qué bruto eres Mierda Gracias Sarcástico ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde te has metido? Guay Ok No he visto en realidad el barril de fuego, le he dado al azar Esto sí Maravilloso Ah, ¿cuánto llevo? Bueno, podemos seguir un rato Munición, munición, munición Necesito munición Vaya Lo he desbloqueado Tecnófobo confirmado Uno de diez O sea, no he desbloqueado del todo Tengo que romper diez máquinas Nuevo sombrero Trepa Los ataques cuerpo a cuerpo llegan al triple distancia y hacen el doble daño Pero te consumen 20% del escudo Lo cojo pero no me lo voy a poner Porque lo del 20% del escudo es como cada vez que hago el ataque Anda mira, sí que hay de estos El Herald dijo de mi primera obra Una ballena muerta ha embarrancado en el teatro Schubert y apesta un poco más cada noche que pasa El Tribune dijo de mi primera ópera que tiene el efecto de acabar con todos los clásicos de Mozart De un solo y espeluznante maullido Y ahora los críticos se arremeten contra mi trabajo humanitario Si yo no hubiera estado ahí para encontrar un hogar para esos huérfanos ¿No habrían ocupado mi lugar esos quejicas? Un artista dijo... ¿Qué ha pasado con esta gente? No parecen cuerdos para nada Nada supera tu primer plásmido Desde ahí todo es cuesta abajo Los congeladores congelados Los jinetes que te pegarán una descarga nada más verte Parece que los comprendas No serían los primeros hijos de puta que encontraran una respuesta en el fondo de una botella Pero cuando los ves temblar como un flan al ver una Little Sister y todo su Adam Bueno, ya no simpatizas tanto con ellos Ok Estoy... O sea, muy poca munición, ¿eh? Hay que tirar mucho más de... Una bala, madre mía, que triste Sí, sí, hay que hacerse con dinero para cuando tal A ver, me lo he puesto en difícil Supongo que algo tendrá que ver, pero... Cortocircuitada Quizá podríamos abrirla con un... ¿Un jinete eléctrico? ¿Estás familiarizada con él? Más de lo que te imaginas Echemos un vistazo Tal vez haya alguna reserva que los splicers no hayan saqueado Pero es la misma Elizabeth O sea, ahora a lo mejor es algo Luego nos lo explican Es algo, a lo mejor todas las Elizabeth del mundo Están intentando hacer algo con todos los... Con todos los de WID del mundo De todos los mundos En plan, acabar con ellos o algo así Encuentra el plasmo de anciano invernal Ya, bueno Pero para eso me hace falta el jinete, ¿no? Jodería Eso huele a dinero Solo tengo una bala, colega Uy, qué tono Ahora sí Si es solo uno Si es solo uno Te lo cargas a... A... A pullazos Pero... Madre mía Ah, claro Y aquí el... La mejora del arma Será por los Power to the People Estarán las máquinas Power to the People Mierda Tres ganzúas Me falta una Ahí habrá algo bueno, seguro Vale Necesitamos una ganzúa Okidoki A lo mejor por aquí Ya, claro En eso está pensando él Censurarte Quema Iremos mucho más allá Mira, hay... Esplizars Te desharemos Para poder Hacerte de nuevo Bueno, al menos uno Nos lo quitamos de encima Hasta luego Hasta luego Vale, ya está Eh... No, vale O sea, hemos entrado aquí Vamos a ver lo que hay Algo habrá Venga tío Me hace falta una ganzúa Es que... Vale, no me deja cogerlo Porque tengo el EV completo Y el otro completo No hay nada aquí entonces Ah, vale Eje, la tengo Vale, ahora vamos a volver a... Oh, mierda Pero todavía me queda una hora Betty, ¿no conoces el microondas? El electrodoméstico más abandonado de contextos turísticos Pues no, ¿qué es eso? ¿Microondas? Calienta la comida a la este interior Significa la puerta Vale, vamos a desbloquear aquello Y a lo mejor me dan la clave Para abrir la contraseña No, no es aquí Aquí era Okidoki A ver si es verdad Mira, hemos recuperado una Está la contraseña, ¿no? Sigo tirando diarios hablados por los tubos neumáticos Como si fueran mensajes en una maldita botella Con la esperanza de que lleguen a alguien y me salven Si oyes esto, envía ayuda Estoy atrincherado en el almacén de la zapatería El código es el 0928 0928 Vale, pues si no me lo pone Yo me lo memorizo Aunque siempre te lo pone 0928 0928 ¡Ey! No te había visto ¡Hostia! Lo admito, me ha sorprendido No ¡Hala! ¡Ay! ¿Por dónde iba? 0928 Madre mía Que no hay munición Que no hay munición en todo el juego Que nos han quitado la munición Ah, bueno, es de horquilla Ayúdame con esta cerradura No parece difícil Investigar el almacén Ah, vale, que nos han cerrado Esto es la puerta Te caguen Aquí ¡Uy! ¡Ostras! ¿Crees que no tengo bocas que alimentar? Dejar a este desgraciado tirado a la intemperie ¡Muere, hombre! Al menos Lo, lo, lo El cuerpo a cuerpo Al final es algo súper poderoso Como también vienen de De poco en poco Vale Sí, el almacén De esa zapatería Ya lo tengo Ah 0938 ¿No? Pues chica No me acuerdo A ver Supongo que se puede A ver El código es el 0928 Vale Vale Eso, no hay dinero Pero si no puedo usarlo De poco me sirven Mierda Mano rápida A ver Luce el tiempo de carga Las armas 30% Algo debe cuando se emplea Para matar a un enemigo Venga A ver Recargar no es mi problema Esto funciona Vámonos Vaya Este eres tú, ¿no? Pobrecito Envió diarios para que le salvaran Y solo se consiguió uno El resto se los devolvieron Ya está Solo esto para la ropa Me ha hecho rama grande Bueno, y para la historia El tío ese, pero No sé Un poco estúpido esto Pero vaya Hubiera esperado algo más Una botella de esas, ¿no? Mínimo Estas nuevas canciones Son muy personales para mí Arden los oídos Vaya, está lleno de splifers esto Es que aparecen cada vez Mira, ganzúa No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, si pudiera aprovechar esto Al menos Es que no va a venir nadie Pues nada Vámonos Me voy aquí, por favor What? Vale No ha sido esto muy útil ¿Por qué? Madre mía La que me persigue Bueno Escúchame ¿Qué quieres que haga? Qué dura eres, chica Gracias Si no tengo munición ni nada ¿Quieres agradecérmelo? La próxima Agáchate Y ahora ya Eh Más para arriba Ah, que hay un aerocarril No, ya Claro que no lo son Este es flip ¿Por qué? ¿Por qué todos los DLCs del mundo quieren tirar por el sigilo? Esosión por menos Vaya Eh, munición Me cago en Es que Buah Madre mía Si no los matas poco a poco Uh, me voy a quedar sin dinero ya Si cada vez me quitan 50 No había nadie aquí Vale, ya está Cabur Eh, vale Me he dejado creo que sitios sin ver Mira, el jinete El jinete Parece que el departamento de plásmidos se va por aquí Seguro que allí encontraremos algo útil Adiós Aquí cerradura Vamos a intentarlo Pero no es O sea, donde es Es por ahí Bueno, aquí me darán el jinete este Por favor Ya Es que hay un montonazo Ah, están vacías las botellas Esta era la que los dejaba en el aire ¿No? Ah, campeón Uy No, la de detrás Vale Atrás Un momento Me he venido yo muy arriba poniéndolo en difícil, eh Pero bueno Ya que estamos Ahora me lo termino Como un hombre Ah Es que había Aquí no hay nada, ¿no? O sea, bueno En teoría había algo, pero Vaya Tres Venga, dale Mira, ahí está el jinete El caballo Oh, maravilloso Lo que me recetó el domingo A mí no me vas a ganar con argucias legales, Ryan Anunciaste a sabiendas la marca de plásmidos anciano invernal Dando a entender que producía hielo No hielo seco La escultura de hielo que encargamos para la gala de este año en el Kashmir Está donde la dejamos un mes después Con sus más de mil kilos ¿Y quién sigue pagando el alquiler de la sala? Tú no, hijo de la gran puta Chico ¿Qué esperabas que se te remitiera? Bueno, jinete eléctrico Chachi ¿Por qué encerró Ryan a los seguidores de Fontaine en unos grandes almacenes? Necesitaba un lugar donde meter a los sicarios de Fontaine Y de paso, ¿por qué no acabar con la competencia? Pero yo creía que Andrew Ryan defendía a ultranza el mercado libre Ya, bueno, Andrew Ryan Esas ruedas pierden su brillo cuando echas cuentas y descubres que el otro está comiendo de tu plato En cualquier caso, Fontaine está muerto Andrew Ryan decía muchas cosas, ¿sabes? Aquí hace mucho frío Algo me dice que todo este frío no viene solo de la pista de hielo Suele pasar cuando estás en un lugar lleno de hielo Ajay Mierda, una ganzúa Ay, no lo he visto Es calzado, así que... No A ver, vamos a verlo Calzado es que no tengo ninguno Mira Cologear ese aerocardio neumático de ganchos De carga posita un escudo invernal y aumento de daño por 5 segundos Uh, pues vamos Vale, nada Chico, pues en número Contratada Oh, 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 oh Ah, solo puedes llevar dos armas Claro, no es como el Bioshock 1, solo puedes llevar dos armas Pero yo quiero mi pistola O sea, quiero la cara... Uy ¿A mí? Stop O sea... What? Ah, que no Ya está, o sea, lo he perdido Uy, qué guarrada La he perdido Me siento súper timado Me han quitado la pistola Claro, yo daba por hecho que sería como en... Como en... Como en Bioshock 1 Que tenía... Bueno, no, es que en realidad las mecánicas son del Bioshock Dos O sea, infinito, perdón Por ahí ¿Los ves? Vale, pues estoy sin munición, sin plasmio y sin nada Bioshock no es un juego de sigilo, no puedes hacer asesinatos silenciosos Uy, munición De cañón de mano, claro Pero armas que ya no tengo ¿Qué hago? Bueno Me va a matar O sea, son un montón Y ya no tengo nada Uy, me he pasado Me he pasado poniéndolo en difícil esto, eh Si es que no tengo nada Si es que no tengo nada No sé qué quieres que haga No tengo nada No tengo nada Tampoco es que haya asesinatos silenciosos Simplemente puedes acercarte por detalle y darle a uno Es que esto es un shooter No puedes juntar a un hombre solo por su trabajo También se debe tener en cuenta la personalidad Vale, bueno, gracias Uy, hola No nos hemos visto ninguno, eh De carabina, gracias ¿Quieres unas chocolatinas? ¡Yo lo dije todo! ¡Dámelo! ¡Mierda! Nah, es que no puedo Me matan, o sea Oh, sí, ya Hombre, poco a poco Lo bueno es que no se regen... O sea, se regeneran Ellos Pero la vida solo No... No reapare... Los muertos no reaparecen Así que poco a poco los van matando Vale, a ver si mato a este Conseguimos lo de hielo Ya lo dejo, eh ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ostras! ¿Me puedes explicar qué ha pasado? ¡Muere! Mira qué cara De hecho, él es el anciano invernal ¿Dónde está el anciano invernal? Aquí Ya voy Ya voy ¡Ay, Dios! Menudo desastre Listo He perdido un montonazo de dinero en todo esto Pero bueno Ya no queda Ese hijo de perra Se ha bebido todas las botellas De anciano invernal Creo que puedo ayudar ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué ha sido eso? Es, eh... Un nuevo plásmido Sí Me permite Traer cosas Que pueden existir Pero... No existen No estoy seguro de entenderlo ¿Cómo se llama? Descarro ¿Dónde lo encontraste? No esperarás que una chica Comparta todos sus secretos, ¿verdad? Tiene sentido Anción invernal No me apuntes con eso No está mal Quizá me lo he... Me he venido arriba Poniéndolo en difícil Pero bueno Lo acabarán pasando Aunque sea muriendo mil veces ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!